Hola amigos, que tal? Estamos acá en un video más el día de hoy. Venimos a sorprender a doña Rosa. Ya que siempre viene a hacer ella su limpieza, pero dice que el día de hoy se vino, porque ya tiene unos días de que ya no ha venido. Y se vino a encontrar con la sorpresa de encontrar su casa en unas condiciones... Ay, no sé. Da pena, mami, da pena, porque yo siempre vivo ahí, siempre vengo a encontrar piedras, cuantas cosas vienen a echar aquí en la casa, ¿verdad? Pero como no estoy viviendo aquí, siempre entran los niños. Pero un niño no entra así, tienen que ser ya personas grandes que vienen y meten a los niños. Yo digo que sí, porque las demás puertas están cerradas, pero a ver cómo le hacen para entrar. Porque aquí está alto. Un niño de 6, 7 años no entra aquí. No. Tiene que haber alguien grande que los tenga que entrar. Sí, porque está bastante alto. Mire, ¿dónde llego yo? Siento que si yo me pongo ahí de ese lado, yo siento que no puedo subirme bien. Pero bueno, las envidias siempre existen, ¿verdad usted? Mire, sí. Todo lo que ella va barriendo, como viene barriendo de adentro. Está bastante sucia. Y de este lado, nosotros con Raúl, mirábamos que le hicieron una travesura, ¿verdad? Ah, sí. Acá al lado izquierdo. Sí, aquí, mire. Como no hay puertas, digo, y aquí se entraron. Se vienen a hacer sus necesidades, acá. Ahí se vienen a meter. Cuando no estaban atentadas, ponían bloca aquí, subían aquí. Y ahora, como no hay puertas ahí, se entran por arriba. Entran por acá afuera. Y con este. Sí. La verdad que sí está creciendo la cosa aquí con usted, niña. Ahí en el baño también, ¿sabes cómo le hacen también? Mientras los niños, no hay taza, pero sí se hacen sus necesidades. ¿Está sucio ahí? Sí. Ah, padre santo. Ahí ven. Yo a ver, no siempre. Ay, qué está sucio. Pero eso ya es como que ganas de molestar, ¿verdad? Yo digo que sí, porque mire. Hemos venido siempre aquí, pero hemos encontrado así cosas que ni se aguanta. Tiene un ropero. Sí. Ay, ay, ay. Ay, no. La verdad que sí. Sí. Y eso la pone triste a doña Rosa. Sí, doña Rosa. Pues fíjense que aquí, no sé cómo se dan, va, pero hasta allá mis cercanos están todos rotos. Hasta los postes se han llevado. El alambre de acá son pedacitos, ¿sabes qué hay? Sí. 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 No hay como que un orden, va. Sí. Así que estaba diciendo yo a mi compañera que venía conmigo, le digo, miren cómo me metía en la ventana. Sí, porque se mira bien, me lo vi, es manchado, ¿sabes? Ay, ay, ay. Sí, trae el trapo para limpiarlo. Sí, así que dije. No te pares. No te pones. 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 Ahí es la cosa. Ay, a ver, adentro. ¿De qué? y la vez pasada yo tengo una galera y tengo unos comederos para los chivos pero mejor los subí a la labia, al techo porque me tenía un montón de piedras entonces dije yo no me estoy jodiendo y los chivos me los lleve porque aquí me les tiraban piedras me los tiraban con onda y así así los golpean aparte el espacio estaba un poco pequeño hoy la nena no tiene donde venir a ver chivos hoy ya no te llevaron con baja y mis chivos le quebraron y lo bueno es que no le han quebrado una ventana ahorita porque estoy viendo que hay varias piedras acá en el corredor si el chico va a llevar si no me van a quebrar las ventanas ese miedo tengo yo de estar allá no puedo estar aquí porque no tengo las puertas todavía dijo eso es lo que me da miedo a mi las ventanas porque le van a dar una piedra y se quemó a mi que me va a quebrar ventanas entonces ya no viví ahí ya viviendo ahí a la vez pero como yo siempre trabajo y eso fue durante el día y cuando vienen las tardes fue que me dijeron de que le dieran quebrar una ventana pero si supo tiempo si ah, usted la compro vaya pasé que como 6 meses o 4 meses así hasta el fin que compre la ventana El problema es que si uno le reclama a esas personas, ellos resultan más enojados que uno, no sé. Uno tiene que ser el ofendido en este caso, como doña Rosa, tiene que ser la ofendida. Pero hay personas que se ven en contra de la razón. Sí, es cierto. El polvo es normal, ¿verdad?, pero ya las piedras ya no. Y que las piedras se meñeran con el aire, ¿verdad? Sí. El polvo es normal. Yo creo que aquí al piso de doña Rosa, como que le vamos a hacer, no hay que pegarlo, ¿vamos? Sí. Lo que pasa es que este piso se echó ya bastante, se hace bastante bien. Sí, ya. Porque en el tiempo hay que hacer el piso. Vamos a tocar que jalar el agua, fíjate, y dejarlo así mojado, sin barrerlo, sin nada, sin sacarle el agua. Y aquí doña Rosa ha abandonado por el proyecto. ¿Cómo? Usted lo ha abandonado por el día, ¿verdad? Siempre hemos grabado aquí con él. Sí, no es por nada, pero yo a veces que vengo de trabajar, me estoy ahí en la maca con la nena. Y cuando a veces miro, doña Rosa, ella va para tocar, se viene a echar la hueca aquí. Sí. Sí. Sí, porque me da miedo que por las ventanas, me da miedo. ¿No tiene miedo importante mejor usted? Ajá. Sí. Y como dijo alguien, me iba a sorprender a la gente. Sí, porque mucha piedra lo he metido dentro. Sí, claro. Como le digo, el polvo es normal, ¿verdad? Pero ya las piedras. Sí. Eso ya no es normal. Bueno, doña Rosa, pues, está limpiando sus ventanas, ¿por qué? Porque me lo tienen todo sucio. El asá me echó, pero es madre. Sí. Miren cómo es aquí. Pero aquí tiene cosas de... ¿Viste a la mesa? Sí. ¿Cómo se llame ese? Bueno, ya no sé. ¿No quiere un bravo ahí? Sí, porque la altura no me da. Mientras tanto, que me gusta el limpi ahí, este... Tomo anda tirando agua en el piste. ¿Lo tomo? Sí, mira, ahí andamos. Ya arroja el zapatito, mira. Bueno, está bastante complicado aquí, ya que... Y aquí miren que es helado porque como aquí tiene piedra, tiene suciedad. Esto tiene que limpiarlo para la hora de... De que se deslice. Ajá. ¿Cómo se siente al ver su casa así, doña Rosa? Me siento mal. Me siento mal porque... Ay, no. A mí ya me hubiera dado un bajón. Jajaja. 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 Porque no... Más que todo, pues no... No respetan, va que... Aunque uno no esté viviendo aquí, pero deberían de respetar, ¿verdad? Porque uno siempre viene a asear y ellos siempre lo vienen a asustiar. No sé quién, pero... Jajaja. Siempre lo vienen a asustiar. Jajaja. Yo le digo que es jovena. Ajá. De la nada, para ver quién es. Sí, aunque como dijo alguien, sea quien sea, usted hable con la familia. Ajá. Porque no es justo porque si... Imagínense que hay otra... Otra familia de aquí fuera. Jajaja. Le viniera a decirle a usted. Ah, sí. Porque su hijo, su hijo está haciendo tababosa. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted tiene que haber tababado a las tardes? Sí, ababado. No todas las tardes, porque no se le da. Porque como ella trabaja. Sí. Ajá. Cuando... Cuando yo me... Decidí venir para acá, estaba de salir de ahí, de... El trabajo, dijo. Sí. Ajá. Qué bueno. Qué bueno de que alguien no sea mi pieza. Sí. Ajá. Mientras tanto, pues no vamos a ir dejando el dedito por acá y nos vemos en un video más. Hasta la próxima. Jajaja. Jajaja. Ajá. Lias. Gracias.